Sientes esta emoción, nervios, pero mucha alegría porque el público te da tanto amor, tanto, o sea, soy ruda y todo, y me gusta cómo me gritan, la verdad, pero sé que me he ganado su odio, por así decirlo, pero te gusta, te gusta, te llena, te llena el alma. Mujeres inspirando mujeres. Hola, mi nombre es Berlátex y soy luchadora profesional. La lucha me ha gustado desde que soy niña, en realidad iba a funciones de lucha libre, entonces me tocó ver por casualidad un entrenamiento y me llamó mucho la atención y dije, ¿tengo que intentarlo? Yo en ese momento estaba pasando por una etapa muy, muy emocionalmente y aparte estaba con mucho sobrepeso, entonces decía, tengo que hacer algo y tengo que hacer algún deporte. Lo intenté y con trabajo me aceptaron y empecé a practicarlo. Este es un deporte que está dominado por los hombres, donde yo estaba entrenando era la única mujer. Y cuando recién llegué, lo primero que me dijo el, como el director de esa escuela, me dijo, aquí todos tienen esposa, novias y mujeres. Es lo primero que me dijo, eso me dolió mucho porque o sea, dije, yo vengo a aprender este deporte. Afortunadamente salí ya de esa escuela y esas son cosas también que te llegan y tú te preguntas, ¿pero es porque soy mujer o cómo? No entiendo. Dije, no, yo me voy a aferrar a esto y le voy a demostrar que sí voy a aprender, que sí vengo a aprender y que quiero aprender y que voy a ser chingona. Me enfoqué en ser y ahora soy. Practiqué solo por eso, para salir de mi depresión emocional y salir de mi sobrepeso. Y al final me enganché más y terminé debutando como luchadora. Siempre he sido fan de la saga de Harry Potter. Dije, tengo que sacar el nombre de ahí, de los libros, de las películas. Una villana, una de las mejores villanas, de las más odiadas y amadas, porque dije, así tengo que ser, de las más odiadas y amadas. Bellatrix, ¿qué más? Bellatrix Lestrange. Cuando me subo al ring, pues ya todo se transforma, porque pues ya uno entra en su personaje tal cual y ya ves a la gente gritándote alrededor. Ya ahí arriba, la verdad, sí ya se te van un poco los nervios, pero la emoción jamás. Ya empieza lo chido. Fabia Fache, Lady Flammer, ellas me van inspirando porque también han demostrado que pueden salir desde abajo y llegar a ser bien chingonas. Yo me diría a mi yo de hace cinco años, lo lograste, saliste de donde estabas, estás enseñando y demostrando a esas personas que no creyeron en ti, que lo hiciste, que lo hiciste bien, que logramos salir de donde estábamos. No sé, no sé, no sé qué vas a decir, es, ay, es bastante, porque recuerdo ese momento y ya, y sí, sí, me causa emoción porque lo recuerdo y sí es. Mujeres inspirando mujeres, Día Internacional de la Mujer, Radio y Televisión de Guerrero.